Me vale que se acabe todo eso, donde se tenga un proceso donde diga que ya se apagaron las cosas, no se tiene ningún documento a mano, no sabemos si ya se hizo o no. Él no da la cara, no ha dicho nada, no se presenta ni nada. O sea, lo que queremos es que él dé la cara y diga que qué va a proceder o qué va a pasar con este plato de esta persona. Que no nos den carpetazo, que no nos den carpetazo porque pues no fue... Así ha sido uno, fue una imprudencia de chofer y ellos eran inocentes. ¿Cuántos fueron? Diez, cinco niños y cinco adultos. Todos de la misma familia. Sí, una sola familia. ¿Quién se está siendo ahorita responsable del pago de los gastos funerarios y a cuánto asciende? No sé, desconozamos la cantidad, pero en sí es una buena cantidad. O sea, lo que queremos es que el gobernador dé una totalidad y que aclare esto, que de cuánto se está llevando. Y no se ha presentado nada. ¿Su familia venía de la playa cuando sucedió el accidente? Sí, mi hermana venía de la playa con sus hijos y sus nietos. El señor ya venía de allí. ¿El responsable sigue trabajando? Tengo entendido que sí. ¿No se le retiró la licencia del Servicio Público Federal al responsable? Se supone que sí, se le retiró la licencia. Pero parece que sí, según él está trabajando. O sea, ¿cómo va a trabajar si no tiene licencia? ¿Su nombre? Es María Guadalupe Hernández. ¿Y usted qué relación? Es mi hermana y mi papá. La señora Antonia, ella y mi hermana. Era mi hermana y mi sobrina. Muy bien, gracias. Gracias, muchas gracias. Disculpa, solamente una duda. En esencia, ¿cuál es la petición que ustedes están haciendo con esta marcha? Que nos den carpetazo y que al responsable se le localice, se le localice y se le detenga. Al conductor del... Al conductor y a la empresa se le sancione. Porque, de hecho, tenemos entendido que hasta el seguro te lo han vencido. ¿Cómo es posible que dejen trabajar? Aquí entra y lo hubiera. El que se le hubieran checado a los papeles no hubiera, a lo mejor, pasado eso. Que si muchas veces se lo hubiera, que lo hubiera, nos quedamos con eso. En este momento, ¿qué es lo que te dice la autoridad? ¿En qué parte del proceso va? ¿Hay alguna investigación? Solamente que se iba a girar orden de aprehensión, pero pues no. O sea, nosotros no tenemos un documento que nos diga, mira, aquí está la orden de aprehensión. No, no tenemos nada. ¿Cuántos familiares tuyos perdiste en ese elemento? No, mi cuñada, eran las hijas de mi cuñada, sus nietos, todos eran familias. ¿Iban de regreso de un día de...? De regreso de la playa. De hecho, en los medios se malinformó que ellos estaban parados, pero no. O sea, hay testigos de que ellos venían. Ah, ¿el vehículo venía en movimiento? Sí, era otra camioneta la que se había quedado sin gasolina. Ah, ok. El otro carro afectado fue el que nos dice que no, que ellos venían normal. Y de hecho, el chofer todavía se baja y toma fotos a todos los cuerpos. ¿Ustedes fueron quienes promovieron alguna acción penal contra la persona? ¿O fue el gobierno? No, o sea, ¿la denuncia? ¿La denuncia? Sí, en nuestro caso fue mi mamá. Fue mi mamá y la familia directa fueron todas las familias directas. ¿Qué plazo esperas ya poder tener alguna respuesta? Pues es que ya van nueve meses, no conocemos qué tanto pueda tardar, pero es desgastante emocionalmente cada que uno viene. Nosotros no vivimos aquí, venimos de fuera. Venimos de Tijuana, nosotros de Michoacán y, o sea, es... Duele. Duele llegar aquí y no encontrarlos. Claro. ¿Quién nos está acompañando? Vemos que hay mucha gente. Venimos toda la familia, de la familia Estrada Hernández, la familia Villegas Miranda, compañeros, amigos, familia. Exigen justicia, es lo único. Justicia, nada más. Justicia. Perfecto. Que se detenga el responsable. ¿Cuál es tu nombre? María de Jesús Ramírez Tafán. Gracias, María. Bueno, amigos de Archivo Digital, continuamos en esta transmisión especial de esta manifestación que están realizando algunos familiares de, pues, aquel trágico accidente de que oportunamente le informamos a través de Archivo Digital y, pues, que lamentablemente perdieron la vida prácticamente la familia completa que venía de regreso ahí en la zona de Turla y les cayó un contenedor y, pues, desafortunadamente la mayoría de la familia perdió la vida. Solamente un menor de edad es el que continúa con vida, pero, pues, después de nueve meses no ha habido una respuesta para lo que ellos piden, pues, simple y sencillamente justicia a esta persona que iba tripulando este tráiler y, pues, que lamentablemente, pues, les cayó a este vehículo que ya nos contó el familiar, pues, también circulaba por esa autopista Colima-Manzanillo. Nosotros nos encontramos aquí, justo en el Parque La Piedra Liza, aquí es el punto de reunión y en unos minutos más va a iniciar esta marcha y vamos a estar muy pendientes de toda la información que se genere aquí en este lugar.